Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a una nueva recomendación juvenil en Art Your Reading. Hoy os traemos una trilogía basada en la física cuántica, escrita por Sonia Fernández Vidal y publicada por la editorial Destino Infantil y Juvenil. Las pinceladas que os vamos a dar hoy para que os dé mucha curiosidad de leer estos tres libros, trata sobre un chico que se llama Nico, que tiene 14 años. Lleva una vida normal y corriente, pero una mañana cuando llega del instituto, en el techo de su habitación lee una frase que dice que si quieres que ocurran cosas diferentes, deja de hacer siempre lo mismo. Este personaje, Nico, se toma estas palabras muy en serio y a partir de ahí comienzan a suceder diferentes tipos de aventuras. Ya sabéis que si queréis leerlo podéis descargarlo en la plataforma El Biblio Aragón. Además, si queréis saber más sobre esta trilogía y descubrir otro tipo de curiosidades que tienen que ver mucho con otros recursos transmedia, en el blog Biblio Joven os lo dejamos todo. Disfrutad mucho. ¡Hasta luego!